Ok, primero que nada, debo decir o darles una disculpa por no haber subido contenido en, creo que en una semana Y esto ya es la explicación, la escuela, ya que muy pronto terminará el semestre Y ya no están poniendo proyectos finales, tengo que estar muy pendiente de mis calificaciones para no repetir el año Pero no se preocupen, estoy aquí y trataré de al menos darles una smr por día o por semana Dependiendo de cómo me vaya, así que ya dejemos hablar y empecemos con el video de hoy Papá, ¿estás ahí? ¿Puedo pasar? Gracias Y bien, sé que no soy bueno con las sorpresas y eso de las fiestas Pero quería decirte que feliz cumpleaños Y antes de que me digas algo de por qué lo hago así tan seco Es porque no tengo ninguna de la cabeza Pero tampoco no te molestes Tengo algo para ti Espero que te guste y si no te gusta pues me lo puedes dar y lo puedo cambiar, no sé Pero es esto Puedes abrirlo ya si quieres Sé que no es mucho Ya que obviamente no tenía mucho dinero Y perdón si es algo pequeño Pero Pues no sé Pensé que tal vez te podría gustar Papá Papá, ¿estás bien? ¿Por qué estás llorando? ¿Acaso no te gustó? Si no te gustó Como dije lo puedo ir a cambiar, no hay problema Papá, por favor ya no llores, ya no llores No sé ¿Qué puedo hacer para que? Papá Perdón Interrumpa el momento pero ¿Qué estás? Sacando el aire ¡Cabrón! Gracias Un momento Perdón Dime por qué estabas llorando Perdón, es que me sorprendió verte llorar ¿Por qué te di eso? Bueno ¿Qué quieres que haga? No tenía mucho que dar Perdón si solo es una foto De tú y yo cuando yo era pequeño Pero Ya no sé qué decir Ay Camilo, ya dejas de estar así de idiota Papá Feliz cumpleaños Espero que te la estés pasando bien hasta ahorita También tengo un regalo para ti De hecho De hecho Camilo me ayudó a elegirlo ¿En serio? ¡Cachote! Sí Sí, claro, claro Sí, yo le ayudé a Yo le ayudé a escogerlo Bueno, espero que te guste papá Ya que Bueno, tenía varias opciones Y no sabía quedarte ¿Qué debemos hacer? Yo qué sé No sé si le está gustando o no Papá ¿Hay algún problema? Papá Yo también te traje algo De hecho Le pedí de ayuda a mis animalitos Sí, ya sé que son animales y todo Pero También tienen buenas ideas de estilo Te traje Bueno, no sé si va a sonar algo Extraño Pero ¿Es un dibujo sobre ti? Sí, perdón No tengo tanta creatividad como Pensaba Pero mis animales me ayudaron Hasta pusieron su huellita como Símbolo de que también ayudaron Y Bueno, papá ¿Te gusta lo que hicimos? Ah Creo que sí le gustó, Camilo Sí, no me tienes que dar Diciendo dolores Estoy viendo ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Feliz cumpleaños, viejo! ¡Feliz cumpleaños, papi! ¡Ay, no! Me salió muy fea esa voz Y bueno, espero que les haya gustado Lamento si la voz de Antonio me salió de Me salió del carajo Pero Acabo lo que puedo, ¿ok? No me juzguen Y bueno, nos vemos a la próxima